la jurisdicción sanitaria número cuatro intensifica la campaña de esterilización canina y felina esto por la proliferación de perros y gatos en la calle y los males que esto causa sobre el tema habló el doctor Giovanni Cristian Montes Mares titular de la jurisdicción sanitaria cero cuatro bueno mira esta esta campaña es ya tiene varias varias semanas se trata de evitar la reproducción excesiva de mascotas y bueno de tratar algunos problemas generales y sobre todo de salud pública como cuáles dirías que está haciendo la secretaría al realizar esterilizaciones en mascotas en perros y gatos precisamente pues bueno aquí tenemos cosas cotidianas como accidentes automovilísticos accidentes de trabajo mordeduras o agresiones a niños a ancianos lo que es el control sanitario del medio ambiente por lo que hablamos de lo que es el fecalismo a ras del del suelo diario cadáveres de mascotas en en las vías públicas y otras muchas muchas condiciones que se nos dan aquí tratamos de evitar la sobrepoblación también hay costos directos de los servicios como es la vacunación antirrábica que siempre cada año estamos aplicando más más vacunas a estas mascotas y y bueno también el evitar todos estos problemas que te comentaba en base a la a lo principal que son las las mordeduras o agresiones por canal a los a los a los a los usuarios dijo que se tiene que involucrar la población en esta campaña permanente claro este vamos a estar de aquí a que termine el año con estas brigadas tenemos tres brigadas de esterilización que están programándose en todos los municipios de la zona media del lo que es el 21 al 25 de de este de este mes vamos a estar en alaquines y del 20 del 28 al 1 de agosto en el municipio de rayón obviamente aquí todos los sábados todos los sábados de vamos a estar en la jurisdicción de nueve de la mañana a dos de la tarde aprovecho el medio para hacer la invitación a la población este aquí las únicas condiciones que que requerimos en la mascota es que tenga 10 horas de ayuno que que tenga más de seis meses de edad y que no esté ni gestando ni en celo